Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones de la meca urbana en la casa. Dale a eso, porque también en Instagram, arroba la meca urbana, arroba la meca urbana en TikTok también. Son de la plataforma donde nosotros vamos subiendo los contenidos ahí y estamos activos. Ey, mira, recordarle a la gente que pase por el Instagram de nuestra gente también de Domicel a chequear todo lo nuevo que ha llegado. Viene por ahí el iPhone 13 y ya en Domicel estamos haciendo los ajustes para que usted lo tenga aquí de primera mano en República Dominicana. Claro, iPhone 3, tu iPhone 13, Ale. Tuve una mejora de un 47% en la cámara. Sí, me la cambié a la cámara que estaba del mismo lado, la pusieron en una esquina. La pusieron, claro. Domicel, recuerde ahí que tenemos sucursal en Santo Domingo, Samaná y Santiago. Entre a Instagram, arroba Domicel RD. ¿Qué es lo que, Ale? ¿Qué es lo que tenés? Nosotros tuvimos también una mejora aquí, pues nosotros cambiamos el ángulo de la cámara ahora que está más para arriba. Nosotros estamos ya en el nivel 13 también. En el nivel 13. Mira, ¿qué tenemos por ahí? Nosotros tenemos nuevo talento aquí, duro de Santiago. A casa. Que está haciendo un buen trabajo, se está moviendo siempre. Yo lo veo siempre, Joseo. Eso es diario que yo lo veo haciendo algo siempre. Moviéndose para aquí, haciendo esto, haciendo aquello. Con nosotros, Cris Dion en la casa. Un aplauso para Cris Dion, que es lo que dice. No, manito. Primeramente, gracias a papá Dios por permitirme llegar aquí. Este programa me compartí con ustedes. Y después, gracias a ustedes por la oportunidad automotiva. Cris Dion es del bloque 617. 617 representa. Ajá. Bueno, hace unos días aquí también había un representante del bloque 617. Antorcha Free. Sí, Antorcha Free. Y Antorcha estuvo hablando ahí, estuvimos hablando de lo que pasa en el bloque. ¿Cómo te llevas tú con los muchachos del bloque? No, manito. Tú sabes que en verdad esos tigres están open allá en el bloque. Los tigres están a todos. Acá veo que subo un contenido en Instagram. Se meten para allá, lo comparten, lo difunden con todo su contacto. Y en verdad, en verdad esos tigres están open. Están open. ¿Cómo vas tu relación con ellos? En lo que tiene que ver con la colaboración y esas cosas. Tú sabes que esa vibra es demasiado bacana. Porque en el coro lo que es buena vibra. Y nada, tú sabes, bacanería y todo. Yo te conocí andando con el rapper. Con el rapper. A ver que estamos allá, que estamos en la amenaza. En Maldonado. Fuimos yo, rapper. Carlos Brown toca allí, bro. Cuando Carlos Brown y el rapper. Cuando Carlos Brown estaba en tu celo de los seis. Carlos Brown. Yo te conocí. Ese día. Háblame de tu relación con el rapper. No, manito. Tú sabes que el rapper está open. Open. Nosotros hablamos siempre. Nos mantenemos en comunicación. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Desde cuándo se conocen? Porque tú sabes que uno se viene ya conociendo. Desde hace tiempo atrás. Cuando el rapper estaba en la pelota. Que ni soñaba meterse en un estudio. ¿El rapper no era pelota? No, el rapero era pelotero. No me digas. Claro. Pero el rap no tiene como un flow de pelotero. ¿Su futuro cambió? ¿Su futuro cambió la música? Claro. Ahora tengo el detalle. Cambió la vuelta. Ya. Y... Sí, dale, dale. ¿Cuál es la colaboración con él? Mira, te digo la verdad. Cuando él comenzó a trabajar profesionalmente. Yo todavía yo no estaba trabajando en lo que era la música. Yo no estaba trabajando profesionalmente como estoy trabajando ahora. Entonces quizás por eso en aquel tiempo no se puede dar ese break. Pero ahora en este tiempo yo trabajando como estoy. Tú se me entiendes. Se puede dar el break cuando se derrumpen moderantes. Tú entiendes que a ti te ha faltado el joseo y no el momento todavía. Porque mira, eso es lo mismo. Si tú y yo nos quedamos juntos, ¿verdad? En el mismo barrio. Y tú te llegas a superar. Y tú tenés música. Y tú sabes que yo también hago música. Si tú me ves a mí que yo estoy en joseo y qué es lo que es que es un hinchita para allá. Para allá me tiro yo. Para eso te un beso y qué es lo que es. Es una fiesta para este lado. Tú me ves allá. Tú me ves joseo. Tú me puedes dar el break. Pero si tú me ves a mí que yo estoy en el chano. Entonces, ¿cómo me tomo el break? Nos juntamos por ahí. Y tuviste el break de tirarme un beso. Ale, oye, que es lo que es. Escúchame para que tú veas. Tírame un beso que tú me tirarías en ese momento. Yo. En ese momento. Sí, sí, dale. Yo. Sigo joseando atrás del menudo de que me levanto. Yo sé 17, represento con la mente en alto. Nos vamos a quedar con el asfalto. Yo hago rap por sentimientos. Nunca lo hago por cuartos. Hay muchos que están soñando con beberse mi café. Yo sigo pa'lante y nunca voy a retroceder. Yo voy a crecer y voy a permanecer donde ninguno de estos cabrones a mí me quieren ver. Hay muchos panas que se pintan zanahorias. Dicen que son reales, pero por dentro con su demagogia. El malo agradecido tiene mala memoria. Está hablando de lealtad y al final lo que son una escoria. Ya, durísimo. Tú tienes algo que es una condición. Cuando tú hablas, entonces, pero eso no se siente en el rapeo. No, lo que pasa es que yo a veces hablando me desespero por querer pronunciar las palabras rápido. Ajá. Entonces, tú como que te frenas. Me freno, ¿tú sabes? Y la gente, ¿qué ha pensado en algún momento cuando te escuchan hablando así? Y tú dices que tú vas rapeado, que tú vas a cantar con él. No, 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 no. Tú sabes que la gente es lo que se cura y tú sabes que uno es rular con la gente. Yo no le paro nada, mi loco. Si le tengo que frenar ahí a Omega el Fuerte, que está en una esquina, le freno y le suelto un verso. Que, de hecho, Julián Oroduro es uno de los artistas que tiene. Si veo el éxito. Y ha metido mano. Claro. Y se han hecho súper. No, porque tú sabes que eso son una cuenta de dificultades. Pero eso se corrige con el tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado en la C-17? Que veo muchas divisiones. Gente que en un momento eran pana, no lo son. ¿Qué es lo que está pasando en el bloque de ustedes realmente? No, manito. Si tú supieras que uno está open. Aunque la gente vea y la gente crea que uno tiene indiferencia. ¿Verdad? Uno no tiene indiferencia. Uno está open. Lo que pasa es que tú sabes que hay gente que está trabajando en sus oseos. Y estos que están escuchados. Bueno, aquí vienen unos muchachos de la C-17. ¿Cómo se llamaba? La Antorcha Free. La Antorcha Free. Sí, metió una presión. Metió una presión al Torcha. Hay gente que nos apoyan, que se le acercan a los tigres y como que... Mira, Ale. Yo te voy a decir la verdad. Allá en la favela. Yo cuando te dieron Demas, lo frenó a Everybody. Si hay un carro con unos músicos sonando. Yo le frenó, mira, podemos sonar este más inmanito de corazón. Apóyame. Uy, tú me entiendes. Porque tú sabes que uno anda en oseo. Y quien tiene que buscar al público, ojalá los pronores es uno. ¿Entiendes? Que no nos puede esperar a decir que el front no le llegue a uno. No, porque uno está en oseo. Pero, ¿quiénes te tripean por el oseo a ti de Santiago? De Santiago, Santiago. Mira, ahí está la manada sin foguera. Que yo lo comencé a ver desde un principio. Ahí están los delfinos. El componente. Está Ingrid. Está Ariel La Vaina. Está el Jota. El Jota que... Tengo una figura en TikTok. La pindica también. Ese es mi hermanito. Tengo una colaboración por ahí. Venga, a ver, está con el Jota. Que cualquier día de hoy tú se detona y rompemos de gantes. Ahí está el planto. También que... El loco es mío, ¿no, Bulto? Sí. Y Jota está bien en TikTok. Claro. Está metiendo mal. Y esos son... Tú me entiendes. Esos son chamaquitos que andan a oseando. ¿Quiénes otros que no sean de la manada? Tú admiren, Santiago, que están haciendo un buen trabajo. Porque tú puedes decir que te gusta su joseo. Ahí está el rapper. O Bulto. ¿Tú no has grabado con el rapper todavía? No, todavía no, Maito. ¿Y por qué? Si usted es lo que te digo. Si son del mismo clan. Está trabajando. Él explicó. Pero ¿por qué? Porque yo necesito saber hoy un por qué más allá de lo que tú me estás diciendo. Mira, mira, tú sabes que él tiene un manejo. Ahora mismo. ¿Tú me entiendes? O sea, el manejo es el que ha frisado. El que rapea el par de pana del baño. Sí, es el manejo es el que ha frisado. Pero para llegar un momento que se va a dar. ¿Qué es lo que pasa ahí, Juani? Juani. Vamos a apoyar a los muchachos del baño. Juani, ¿qué es lo que pasa? Usted mío, vamos a dar el break. ¿Verdad? Aunque es un tema, Juani. Todavía es un tema. Y sale de eso. Dale. Porque realmente el rapper ya tenía una plataforma muy buena, muy bonita. Que yo creo que debió darle también el break a par de los muchachos que... Juani, ya van dos veces que se la soban aquí. El próximo va a tener un tiro, Juani, aquí. Se la soban, Juani, para dos veces aquí. Entonces, para ti, ¿quién sería para ti, desde tu punto de vista, el mejor en tiradera, rapero de Santiago? De Santiago, en tiradera, mira, te voy a decir la verdad. Ahí está el gatillero que me da saco nota. Sí, gatillero. Artillero 23, que tengo su diligencia, feo, feo. Ahí está también, o Delfino, el mismo componente que es una bestia, chamaquito. La pone de gantel. Y nada, tú sabes que por ahí hay par de ponentes que la ponen y que están haciendo su diligencia. A la gente, a la gente, que me deje ahí en los comentarios. ¿Quién es el mejor rapero de tiradera aquí en Santiago? Déjeme ahí en los comentarios, que quiero saber ese dato. A ver que lo quiero. ¿Tú te tiraría con alguien? ¿Tú te atreverías a hacer una tiradera? Debo decir, la verdad, Ale, yo ahora mismo no ando en contoviso con nadie. Pero nunca me encuentras. Yo estoy dispuesto a rafaguer con cualquiera. Si tú le fueras a tirar a una gente, tírame un verso ahí de algo que tú tengas ahí, que sea para el que lo coja. Yo, ahora están sufriendo porque están llegando los seguidores. Por eso se mantienen los rumores. Mejor pongan atención que a la musa le estoy poniendo los colores. Me están aclamando porque soy uno de los mejores. En mi coro no se acertan malhechores. Deja que yo corone y mangue par de melones. Que me adueñate el sonido y rompa los kitipones. Te frené con móvil nade con todas las municiones. Concho, pero tú estás duro. Exponentes, exponentes que tú has visto que se han ido en aceite después de un par de numeritos en Santiago. No, manito. Ya estás roncando. No te puedo decirle ahí, no, porque tú mira, mira, la misma gente, los mismos exponentes de aquí de Santiago. No, porque tú ves los fanáticos hablando. Habla por lo que tú ves de los fanáticos diciendo, acá pero fulanito como que ya se creó una estrella. ¿A quiénes tú has visto qué ha pasado aquí en Santiago? No te puedo decirle ahí, mira, la misma gente cuando ven a uno en la calle, van a donde uno y le frenan. Y le dicen que le rapé cojo aceite. Que rapé, pero mentira, el rapé rulae. El rapé no cojo aceite. Rulae, porque el rapé es rapando en circuito y de todo. Rulae. Pero no. A cualquiera le frena en bacanería. Ese es uno de lo que el público entiende que ha cogido eso. Entiende que tiene más aceite y desde mi punto de vista no. Ok. Ahora una pregunta. Tú que anduviste en el medio de las dos aguas en un momento y que ha creado una rivalidad técnica y de entretenimiento. Porque no creo que sea más allá del entretenimiento. Para ti, para ti, real. Para ti. ¿Quién aplica a Maduro, Carlos Obrón o el rap? La pura, la pura. El rapé la tiene fea. A lobrón está haciendo su diligencia y está trabajando que en vez de ser flopper, el rapé la aplica fea, manito, real. O sea, tú me estás diciendo que Carlos Obrón no sale con el rap. No, de mi punto de vista no. Ok. De mi punto de vista no. O sea, subieron una tiradera. ¿Y cuál es más versátil de los dos para ti? A mí es más versátil el rap, manito. ¿También? Real. Porque mucha gente critica el rap porque se parece mucho a Roche y rapeando. Yo no lo digo porque estoy del coro de él, sino porque yo, manito, de mi punto de vista, yo lo hago así. Porque yo a Carlos Obrón lo conocí. Sí, sí, sí. Desde que no era nadie. Sí. Desde que no era nadie que comenzó jociando. Y el rapé siempre tuvo esa virtud y esa mentalidad de jociador. Eres también pana de Carlos Obrón. Sí. Como dijiste desde hace muchísimo tiempo, ¿por qué también no se le ha dado una colaboración con Carlos Obrón? No, tú sabes que Carlos Obrón, no, tú sabes que el Chamaquito en verdad tiene aceite. Ok. Tú eres pana de Carlos Obrón, pero si tú entiendes. Claro. Pero ahorita te pregunté quién ha tenido aceite y no me lo mencionaste, pero ahora sí. O sea, yo he hablado con él así y todo, pero a nivel de colaboración él tiene aceite. Él no graba con todo el mundo. Ajá. El Chamaquito. ¿Por qué? Yo no sé si será por su manejo o por su... Pero es la mamá de él que lo ayuda y baila hoy. Sí, la mamá de eso. Tú has hablado con él para... Bueno, me imagino que sí. Para alguna colaboración. Yo le he tirado ahí. Cuando yo le tiro que le tocó el tema siempre le viene con un divarejo. Y que sí, hermanito, eso va, va a ser. Eso va, eso va. Sí, bro, está muy activo, está muy activo. ¿Qué te ha dado? Exponente, hermanito. Cuatro, cuatro, ¿verdad? Sí, contigo cinco. Cuatro invitados. Cuatro invitados. Ahí está... Déjame yo decir... Se fue la burla ahora mismo. No, no, no. Está Castillero. Ahí está el rapper. Ajá. Ahí está el componente. Ajá. Ahí está Yadí la vaina. Sí. Ahí viene el Chamaquito más que está subiendo. Ahí está Frank Kelly. No, ya metiste cuatro. Ya metiste cuatro. No, perdón. Usted va a hacer esos cuatro. No, cuatro nada más cuatro. Usador. Solamente cuatro. Vamos a poner cuatro más en otros temas para ayudarte ahí. No, no, ya. Porque va a mencionar el movimiento entero. Álalo. Cuatro más. No, él no va a dejar ni uno fuera. Álalo. Uno solo lo va a dejar, pero lo menciona todo. Espérate, porque es que uno quiere que crezca el movimiento. Y mientras más se menciona mejor. ¿Cuáles son esos otros cuatro? Ya él dio lo de él. Ya, yo di lo mío. Ah, pues te iba a mencionar a Frank Kelly. Sí, pero Frank Kelly está todo. Lo dejaste afuera. Frank Kelly está trabajando. Ya se quedó afuera, Frank Kelly. Se quedó afuera, ya. Mira, la gente no te puede seguir disfrutando música. Lo que tú estás haciendo. Tu YouTube, tu Spotify. Que hay un tema nuevo. En Instagram. Dale pa' allá. Chris Dion. Me pueden buscar en YouTube también como Chris Dion en Spotify. Estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Real. El tema nuevo. Habla del tema nuevo. Oigan, mi gente. Yo quiero que ustedes frenen pa' YouTube y les sigan dando play a show. Ustedes se los subí el miércoles. Y está disponible en todas las plataformas digitales. Fueron pa' allá y fundan eso. ¿Por qué chota? ¿Por qué chota? Chota. Tú sabes que este no te le envía por encima de la ropa. Ajá. Hay mucha gente por encima de la ropa. Tú le noté el ego. ¿Qué? 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 No. Ya. Ya. Por encima de la ropa. Tú le noté el ego. Cuando te hablas con él. Que nada más te dicen que a ti o a ti. Claro. Pero tú le ves como esto de Magoya. En la cara. Ay, mi madre. ¿Qué idioma con lo de Mbou duro? Mira, que tengo parles de Mbou en Gavetau ahí. Ajá. En WBJ. Sí. Si Dios lo permite, yo vengo con un Mbou en esta vuelta. Ah, por fin. Claro. 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 Porque hay que satisfacer el público. Y parles de gente me han pedido Mbou. Después que tiene el diril. Ahora, gente lo que quiere es Mbou. Ya. Cristión a la casa. Bueno, señores. 617. La gente que sigue a Cristión. C-H-R-I-S. Rayita abajo. Dion. Cristión. Me puedes buscar en Instagram como Cristión. En YouTube también. En todas las plataformas digitales. Estamos activos. Ya tú sabes. Suscríbase al canal. Este es la Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.